...esas caras de jóvenes, de no tan jóvenes, de todos habiendo recibido su certificado, que es nada más ni nada menos que la verificación de sus calidades personales y de sus calidades y sus técnicas laborales, me parece que con eso solo podíamos dar como feliz terminado el acto. Pero aquí se ha hablado de lo que se hizo a partir de eso. Y yo quiero recordar, porque corresponde que lo hagamos, qué difícil que fue incorporar el teletrabajo como una nueva modalidad laboral, una nueva vieja, como se dijo acá. Inclusive yo recuerdo que en la Organización Internacional del Trabajo, a comienzos de este siglo, pretendían introducir algunos convenios que trataran sobre el trabajo de las personas que lo realizaban en su domicilio, a descolocalización del trabajo. Y fue muy difícil porque se pensaba que iba a ser una herramienta de fraude. Yo tengo que decírselos, se cuestionaba si realmente iba a estar el trabajador protegido, si iba a haber control de jornadas, si se iba a poder realmente el empleador ejercer su poder disciplinario, que a su vez el trabajador poder cumplir con metas de producción. Si podía ese trabajador llegar a un momento, pedir su recolocación en el lugar de trabajo normal y habitual. Y cuáles eran las condiciones que teníamos que garantizar para que no fuese un mecanismo abusivo de ejercicio del poder disciplinario y también una forma de flexibilidad laboral que terminara siendo una desprotección real. Y yo debo reconocer que la doctora Díaz luchó contra todos nosotros. Y hablo de todos nosotros. Todos los que venimos de la escuela y un laboralista que le poníamos palos en la rueda diciendo que tenés cuidado porque convenio ley, mejor una ley, mejor un convenio. Bueno, previsemos todas las cuestiones para que esto sea realmente un avance y una realización para los trabajadores sin una exclusión más. Y ella, a pesar de eso y contra eso, luchaba y seguía adelante. Hizo un proyecto de ley de teletrabajo que contó con los apoyos técnicos del Ministerio que lamentablemente no hemos podido sacar porque creo que el 11 de diciembre esta historia va a cambiar. pero que hemos tenido muchas dificultades para que el Parlamento nos acompañe en los proyectos de ley. No solamente de trabajo, sino de trabajo en casas particulares, de trabajo a domicilio, de trabajo para los peones rurales que están parados en el Parlamento. Y calculo que con el cambio de paradigma político vamos a poder finalmente conseguir el apoyo porque la existencia de estas nuevas figuras del trabajo, nuevas figuras porque fueron receptadas por el derecho al trabajo, por los convenios internacionales y por la legislación, no porque fueran nuevas en sí mismas, necesitan de un marco normativo y también de un marco que se dé en los convenios colectivos de trabajo. Y ambas cosas logró Viviana. El marco normativo general, que lo va a lograr seguramente en los próximos meses, y el marco del convenio colectivo de trabajo porque hace muy pocos días también se firmaron convenios colectivos con importantes empresas argentinas que incorporan el teletrabajo como una metodología de trabajo normal y habitual en sus estándares de producción y que han incorporado todas las cláusulas necesarias para que ese teletrabajo se haga en las mejores condiciones para ambas partes, para trabajadores y para empleadores. Y de hecho yo voy a firmar dentro de muy poco la primera homologación de un convenio colectivo de trabajo en la Argentina que tenga como contenido, entre otras materias, un régimen especial regulatorio del teletrabajo. Entonces también se discutía si las personas con capacidades diferentes no eran excluidas, si quedaban en su casa, si se las recluía exclusivamente para trabajar. Eso también se debatió. Yo lo que quiero marcarles con esto es que es un trabajo muy serio, muy profundo y muy comprometido de la coordinación para llevar adelante el tema del teletrabajo. Hay un importante catedrático francés, Adán Zupiot, que a fines del siglo XX nos decía que esta iba a ser una de las formas nuevas de trabajo en el mundo y creo con las palabras también, señor Tomasino, que la informática nos ha ayudado a que se vuelva una actividad importante, una actividad que siempre tiene que ser, como dijo Mónica, coordinada, vectorizada, controlada por el Estado, pero que es un mecanismo fundamental de mejorar las condiciones de los trabajadores, de inclusión social, de inclusión laboral y fundamentalmente de crecimiento personal. Por eso quiero decirles en nombre del Ministro y en mi nombre, en nombre del Secretario de Empleo, si me permite, que estamos muy contentos en este acto que para nosotros significa además el reconocimiento de un crecimiento del Ministerio de Trabajo increíble, porque hace ocho años cuando yo pasé por esa puerta no podíamos pensar en el Trabajo, podíamos pensar en tan pocas cosas realmente que ahora estamos pudiendo hacer y meternos en la realidad cotidiana con nuevas herramientas cuando antes solamente podíamos paliar las dificultades de una población cuyo tejido social estaba realmente resquebrajado. Por eso a veces es importante tener memoria. Y para concluir quiero decirles que, bueno, solamente satisfacción, los felicito a todos aquellos que han tenido la capacidad de ser las coordinadoras y quienes han certificado, las evaluadoras y certificadoras, porque como dijo aquí, quien dio su testimonio era una tarea nueva, una tarea muy desafiante y que no se sabía cómo se iba, cómo iba a responder quienes iban a ser entrevistados y evaluados. Y también a la señora que dio el testimonio sobre que fue evaluada y que dijo un mensaje muy importante, se puede. Muchas gracias.